¿Es igual a no? ¿A la palabrita no? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Bien, acá es falso, sí, porque yo estoy ingresando, ¿qué? Un sí. Entonces imagínate que en esta variable está guardando un sí. Sí, ¿es igual a no? Falso. Si esto es falso, ¿qué tengo que hacer? No sigo de largo, tengo que volver aquí a ejecutar todo de nuevo. Y por eso el algoritmo lo que hace es volver, ahí está. Cuando yo le digo que no, ahí está, fíjate que se quedó ahí parado. Hice una pausa, no como hace rato que se fue, a lo loco se fue, no se vio nada y se fue todo esto. Esto es lo que hace el Red Key, hasta que yo no presiono una tecla, esto no se termina, la pantalla no desaparece y queda aquí la pantalla. Cuando yo presiono Enter, recién se va, o presiono cualquier tecla, se va. ¿Estamos bien? Bien, entonces este es a pedido del operador usuario, esta partecita que estoy pintando. Y aquí lo pueden poner también. Sí, no hay ningún problema. O también creo que se pueden poner, ustedes pueden poner el OR, creo el OR. Y pueden poner también que respuesta sea igual, por ejemplo. Esto se termina solamente cuando se ingresa el NO minúscula. Pero también se puede determinar cuando ingrese mayúscula, sí, en sí es una forma de hacerlo un poquito más elegante. Pero en sí, con uno solo ya me basta, no hay ningún problema, sí. Pero es una forma de hacerlo un poquito más elegante, que sirva para mayúscula y tanto para minúscula. Vamos a probarlo. Y bueno, aquí me da un error. ¿Por qué? ¿Por qué me da un error? Porque las condiciones, esto anótenselo bien, siempre van entre paréntesis. Si usas un operador, tanto el OR o ANT, no sé, por ejemplo que usaste ANT, las condiciones van entre paréntesis, tanto la condición de la izquierda como la condición de la derecha. Vamos a probar si era eso. Y ahí está, perfecto, un éxito. Bien, ahí está. ¿Deseas continuar? Sí. ¿Deseas continuar? No, pero ahora estoy poniendo NO mayúscula. Sí, ahí está. Y se termina. Bien, funciona para los dos. Tanto es ingreso minúscula o mayúscula. ¿Sí? Sí, sí, creo que no importa si están separadas tanto, pero en sí lo importante es que estén entre paréntesis las condiciones para aquí, para esto, ¿sí? Cuando usen un operador, tanto el OR o el ANT, estaría bueno que pongan esto entre paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Bien, entonces fíjate aquí, y entonces ya pusimos a pedido del operador. Es solamente esto, agregar antes del útil esto, el grid y el read, y en una variable es respuesta, o res, como quieras llamarlo. Ahora, miren aquí chicos, está bien, algunos ponen string, pero ¿qué pasa si yo le digo al usuario, eh, bien, vamos a hacer otro dibujito porque este no, dando, ahí está. Imagínate que ahora la persona no te ingresa la palabra sí, sino que te ingresa una S para determinar que es sí y una N para determinar que es no. Entonces, estos son tus valores posibles que él puede ingresar, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Lo puede ingresar cualquiera de estos dos. ¿Estamos bien? Pero ahora vos decís, bueno, el mismo concepto es, ¿no? Estos valores, cualquiera de los dos, se iría a guardar en una cajita. La cajita, ¿cómo se va a llamar? Respuesta o res. Es lo mismo, pero ahora va a cambiar un poco. Por ejemplo, vamos a contar. Hace rato contábamos, ¿no? Y hacíamos una marca. Vamos a contar. Uno. ¿Con qué abogas una marca? Significa que esto ya es un tipo de dato, estamos hablando de un tipo de dato carácter. En la informática se llama carácter. ¿Estamos bien? Carácter. Pero vos decís, ¿en Pascal cómo sería? Bueno, en Pascal lo dicen char, ¿sí? Char. Y en otros lenguajes también lo dicen char. ¿Estamos bien? O por ejemplo, yo te pongo una A. ¿Qué tipo de dato es? Carácter, Cristian. Si te pongo un numeral solito. El numeral. ¿Qué tipo de dato es? Conta. Uno. Listo. Carácter. Bien. De ahí se dan cuenta un tipo de dato carácter. Vamos a hacer esto a pedido del operador, pero ahora tomando que esta variable sea una respuesta S o sea una respuesta N. Bien. Entonces, aquí no vamos a comparar ya con una palabra. Bien. Vamos a comparar. Abrir. Vamos a comparar con una letra que sería la N minúscula y la N mayúscula. Y aquí lo vamos a cambiar por char. Si el tipo de dato de la variable sería char. Estamos cambiando de qué tipo es la variable. Ya no se pueden almacenar palabras, sino que se pueden guardar caracteres. O sea, cualquier carácter que vos veas. Una N, una S, una T, una W, lo que vos quieras. ¿Sí? Ahí está. Éxito. Perfecto. ¿Deseas continuar, Cristian? Eh, yo le ingreso S. Y si pasa, porque la S significa para mí que yo sí quiero continuar. Si ingreso la N, ya tanto sea la N minúscula o la N mayúscula, prácticamente se tendría que terminar. Y fíjate, ¿la respuesta cuánto va a valer? Si ingreso una N. N minúscula. ¿Es igual a la N minúscula? ¿Verdadero o falso esta parte? ¿Qué dicen que es? ¿Verdadero o falso? Bien, esta parte es verdadera. Bien, ¿y cómo funciona el OR? Ya que estamos aquí, veamos el OR. ¿Cómo funciona el OR? Este es re sencillo, digamos. Primero hagamos de cuenta, está bien, esto es verdadero, ¿no? El OR, con que alguna de las dos condiciones, tanto sea la condición izquierda o como la condición derecha, sean verdaderas, el OR toma un valor de verdadero, ¿sí? Bien, miren, lo vamos a probar y se tendría que terminar, ¿sí? Se terminó. ¿Por qué? Porque esto funciona así, miren. El OR es un operador que tiene en la parte izquierda una condición y acá tiene en la parte derecha otra condición. Para que esto funcione prácticamente el OR, las dos condiciones para que el resultado del OR, o sea, todo esto sea verdadero. Ustedes, fácil, esta puede ser verdadera o esta tiene que ser verdadera, cualquiera de las dos. Con que tenga una de las dos lados verdadero o los dos lados a la vez verdadero, todo el OR es verdadero. ¿Estamos bien? Pero, por ejemplo, ya que tenemos el AND, tiene también dos condiciones. Esto, el AND, y es lo que van a usar mucho, el AND, ¿sí? Van a comparar dos condiciones. El AND es verdadero solamente cuando la primera es verdadera y la segunda es verdadera, ¿sí? Es, por ejemplo, a vos te mandan a comprar pan y mortadela. Entonces, tu mamá te dice, anda a comprar pan y mortadela, y mortadela. ¿Qué tenés que traer vos? El pan y la mortadela, para que esto sea verdadero, ¿sí? Es así funciona el AND. Tenés que traer las dos cosas, esto y lo de la parte derecha, los dos. En cambio el OR, no. En cambio el OR es como decir, traeme, no sé, tomate o puré de tomate. ¿Sí? Entonces vos podés traer cualquiera de los dos, ¿o no? ¿Estamos bien? Entonces el OR, para que sea verdadero, una de las dos tiene que ser verdadera, o las dos a la vez. Pero el AND, sí o sí, está obligado a que los dos sean verdaderos. ¿Sí? Bueno, así funciona este OR. Con que una se haya cumplido, ya está suficiente para mí decir que todo esto que estoy pintando es verdadero. Sí, así funciona el OR. Por eso pongo el OR. No es porque pongo porque a mí se me encante, sino porque así funciona el OR. ¿Sí? Puede ser una N minúscula o una N mayúscula. Puede ser el puré de tomate o el tomate en sí. Cualquiera de los dos. ¿Estamos bien? Bien, así funciona prácticamente esto ya a pedido del operador. No se asusten, es solamente esta parte, no es más que otra cosa. Bien, ahora lo que vamos a ver es el otro tipo de repetir. Sí, lo vamos a ver un poquito más rápido. El otro tipo de repetir. Según una condición que te dan, y esto le gusta mucho a los profes, que de acuerdo a una condición se terminen las cosas. Por ejemplo, en vez de mostrar un hola simple, yo voy a mostrar otra cosa, voy a pedir un número. En vez de hola voy a decir ingrese un número. Ingrese un número, dos puntos, vamos a leer con un READLEN. Y lo vamos a guardar en una variable, por ejemplo, NUM. Punto y coma. Listo, perfecto. ¿Sí? Tengo un número. ¿Sí? Por ejemplo, yo el profe, o no sé, yo te digo, que no sea pedido del operador y que sea, por ejemplo, que esta repetición termine cuando este número que se ingresó sea igual a un valor de 100. Entonces vos lo que tendrías que hacer aquí es que tu condición, la que está dentro de los paréntesis, tendrías que poner que el número sea igual a un valor de 100. Eso es terminar la estructura de acuerdo a una condición. Obvio te sale error porque la variable NUM no existe en la parte de variable. La vamos a agregar. Vamos a decir que es entero, integer. ¿Sí? Un entero es integer en Pascal. Bien, ahora perfecto, sí va a funcionar. ¿Sí? Listo. Ahí está. Ingrese un número. Pero entonces esto se tiene que terminar cuando yo ingrese un 100. 3, ingreso 4, ingreso 6, ingreso 8. Pero cuando ingreso el 100, ¿qué pasaría? 100. Esta variable valdría 100. 100 es igual a 100. Verdadero. Se tendría que terminar y pasar al React Key. ¿Estamos bien? Fíjate que se terminó. No me pide más datos. ¿Sí? Eso sería terminar la estructura de acuerdo a una condición que te dan, o sea, de acuerdo a un valor. ¿Sí? También te pueden pedir que, por ejemplo, que no termine solamente con esa condición, sino que termine, por ejemplo, ingrese una letra. Imagínate que te divide ingrese una letra. Vos lees en una variable, por ejemplo, letra. Y acá te dice no. Tiene que terminar cuando el número sea 100 y cuando la letra sea igual a una C. Una C, de mi nombre, sí. Christian, una C. Entonces aquí vamos a agregar un operador an y vamos a poner que esa letra sea igual al carácter. Fíjate que yo pongo entre comillas los caracteres. Tanto las cadenas como los caracteres van entre comillas. Adentro vamos a poner, por ejemplo, una C. ¿Sí? O una C mayúscula. ¿Sí? Esta variable letra seguro no va hasta aquí, pero fíjate, la variable letra yo había dicho que era de tipo char. Entonces vamos a agregar aquí qué letra es de tipo char. Char. Perfecto. Yo lo que estoy haciendo, chicos, es de aquí. Estoy pidiendo un número, estoy pidiendo una letra. Y yo digo, che, Christian, este algoritmo va a terminar cuando el número sea igual a 100 y cuando la letra tome el valor de C. Entonces esas serían mis condiciones. Ya sería una condición un poquito más compleja, si se dan cuenta. Acá sería con el an. ¿Sí? Estoy usando un operador an. O sea, tráeme el pan y la mortadela, digamos. Tienen que cumplirse los dos. Entonces ingreso, por ejemplo, 9 y una letra, no sé, cualquier letra. Una T. ¿Cumpliría las condiciones aquí para que termine? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Si ingreso un an, un 9 y una T. ¿Cumple las condiciones para este an? No. Entonces, ¿qué hace? Me va a volver a pedir. Acuérdate que esto vuelve a pedirse. ¿Por qué? Porque el repetir vuelve si la condición es falsa. Vamos a ver si lo que dice Christian es de verdad. Ahí está. Perfecto. Me pide el número. De vuelta me pidió. Bueno, ahora yo soy loco, me ingreso en 100. Perfecto. Ingreso una letra. Ahora sí, yo ingreso en la C. ¿Dónde está la C? Ahí está. C mayúscula, ¿no? Ahora, ¿terminaría esto o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se cumplen las dos condiciones? ¿Se está trayendo el pan y la mortadela? Sí, ¿no? Bien, entonces se tendría que terminar. Listo. Se terminó. Fíjate que ya no me pide. Enter y se terminó. Bien. Esos son los dos tipos de repetir que en sí le podría tocar a veces. Uno pedió el operador o el otro de acuerdo a una condición. Así para que lo tengan en cuenta. ¿Estamos bien? Obvio. También adentro de esta estructura repetitiva, o sea, aquí adentro, pueden ir estructuras, anoten bien, if. ¿Puede haber un if? Sí, puede haber. ¿Puede ir un repetir? ¿De vuelta adentro? Sí, un repeat también puede ir. ¿Puede ir un why? También. ¿Un for? Puede ir también. Todo lo que ustedes ya saben de anteriormente puede ir acá adentro. ¿Y, Cristian, podemos contar o sumar? Sí, puede. Sí, se puede. Puede haber un contador y un acumulador, que ya lo vamos a hacer para el siguiente ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer una estructura repetitiva que sume y cuente. ¿Sí? De acuerdo a unas condiciones. ¿Bien? Entonces, hasta ahí. Fíjense. Bueno, eso serían los dos tipos de repetir en sí que le podría tocar.